Muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos nuevamente al canal chavales y nada chicos el día de hoy venimos con un truco para poder modear vehículos chicos así que quedaros hasta el final del vídeo esto es nuevo así que nada reventar el botón de like chicos porque se lo merece porque es un trucazo así que espero que les guste ya saben que si son nuevos suscríbanse al canal activando la campanita de las notificaciones ya sabéis que estoy subiendo tanto GTA V como Call of Duty y nada compañeros gracias por el apoyo y ahora si que si dentro vídeo Y bueno chicos venimos sin duda con el mejor truco para poder modear vehículos chicos se ve que Rockstar ya está empezando a soltar cositas y esto es un trucazo vale chicos da igual en que garaje lo hagamos da igual que vehículo especial tengamos modeado para poder modear cualquier otro vehículo Bueno vosotros ir viendo el vídeo voy a modear dos vehículos para que ustedes vean lo fácil y sencillo que es esto bueno chicos yo en este caso estoy pues aquí lo que sería en el Maze Van tengo dos vehículos que quiero modificar los dos los voy a modificar con dos vehículos especiales diferentes para que ustedes vean lo sencillo que es lo único que haremos pues será subirnos al vehículo que queremos modear da igual en que garaje vale yo en este caso los tenía aquí guardado pues en el garaje de oficina Pero da igual en que garaje ustedes los tengan guardados ok chicos así que nada simplemente sacamos el vehículo a la calle el vehículo que queremos modear y lo que vamos a hacer chicos será liarla un poco vale aquí en la calle la vamos a liar matando a gente para que venga la policía vale simplemente vamos a disparar pues a los vehículos a crear pequeñas explosiones Hasta que venga la policía si es posible siempre con tres estrellas vale chicos porque lo que queremos es que la policía nos confisque el vehículo vale chicos bueno yo lo voy a hacer mostrándolo con el cosasca vale chicos pero ustedes lo pueden hacer con cualquier vehículo de los especiales que ahora después les voy a mencionar ok yo lo voy a mostrar así para que ustedes no se hagan lío a la hora pues de que yo me explica vale chicos bueno como ustedes están observando a mi me han eliminado vale chicos la policía Cuando reaparecemos nos va a poner ahí arriba pues que nuestro vehículo ha sido llevado al depósito cuando suceda eso chicos lo único que haremos será esto mirar lo fácil y sencillo que va a ser esto vale es rápido pero es muy fácil vale es facilísimo aquí como ustedes están viendo mi vehículo personal se encuentra pues en el depósito de la policía nosotros aquí lo que haremos chicos es asegurarnos el asistente vale como veis y aquí le vamos a dar flechita derecha flechita arriba le damos x para entrar a contactos y luego vamos a buscar el asistente vale como veis yo tengo que darle cuatro veces hacia abajo y me pone asistente vale bueno una vez localizado pues lo que sería el asistente vamos a hacer esto vamos a abrir el menú interacción nos dirigimos a vehículos en propiedad y yo voy a solicitar el cosas que vosotros podéis utilizar el avenger cualquiera de esos vale yo solicito el cosas que una vez solicitado el cosas que chicos vamos a abrir rápidamente el teléfono vale aquí como veis lo solicitamos abrimos el teléfono nos dirigimos rápidamente al asistente y nos alejamos un poco de aquí esta zona vale corremos un poquillo mientras llamamos al asistente y le damos a la primera opción de recuperar el vehículo en el depósito y lo que va a pasar es esto chicos lo que va a pasar es que el vehículo vale ustedes están viendo como yo lo estoy haciendo con el cosas que el vehículo va a aparecer como si que fuera el cosas que vale o sea en pleno mar pero si ustedes han solicitado el centro operaciones móviles o cualquier otro vehículo o funciona también pero muy importante vale ahora aquí les voy a decir lo importante como yo he solicitado el cosas que chicos yo este primer vehículo lo voy a modificar con el centro operaciones móviles vamos a necesitar tener un vehículo pues modiado yo en este caso lo voy a hacer con el centro operaciones móviles pero si ustedes tienen modiado el avenger también le funciona si ustedes tienen un modiado pues un terror bike también les va a funcionar ok bueno como veis nos vamos a dirigir a vehículos en propiedad y yo voy a solicitar el centro operaciones móviles vale lo acabo de decir pero ustedes pueden solicitar pues el centro operaciones móviles el avenger o el terror bike vale si tienen si tienen modiado alguno de esos vehículos vale ya que a partir de ese vehículo vamos a modificar todos los otros vehículos vamos a modiarlos vale chicos robamos un vehículo de la calle y aquí si ustedes se fijan ahí al lado aparece mi vehículo vale el que me ha confiscado la policía pero nosotros tenemos que dirigirnos donde nos dejan el centro operacional operaciones móviles en este caso yo lo estoy haciendo con el centro operaciones móviles y fijarse cómo se va a quedar yo tenía mi centro operaciones móviles pues con blanco puro con unas ruedas de venis con matrícula modiada vale muy importante pues obviamente el vehículo que solicitemos o sea el vehículo especial en este caso yo he solicitado pues el centro operaciones móviles tenía pues la cabina modiada vale recordar que hay trucos para ponerle de fórmula 1 y todas esas cositas pues al centro operaciones móviles y como veis el vehículo ya está modiado chicos aquí lo único que te tenemos que hacer es guardar este vehículo y vamos a hacer todas las modificaciones en la misma sesión no hace falta cambiar de sesión vale chicos ahora le explico cómo hacerlo para hacerlo masivo en la misma sala ok bueno este vehículo vamos a coger y lo vamos a guardar del garaje que lo hemos sacado yo en este caso lo he sacado pues del garaje de oficina si ustedes lo han sacado yo que sé del ático del casino pues lo guardáis en el ático del casino si lo han sacado del eclipse tower pues guardan ese vehículo en el eclipse tower la cuestión es que tiene que ser guardado en el mismo sitio de donde ustedes han sacado este vehículo para modificarlo aquí chicos el vehículo va a entrar aquí a lo que sería pues el garaje y fijarse si nosotros nos intentamos subir nos va a bajar inmediatamente vale es porque este vehículo ahora mismo es como si que fuera el centro operaciones móviles para quitar el bugueo este vehículo vale ahora yo lo voy a mover de posición para que ustedes vean pues que moviéndolo de posición tampoco perdemos el modelo vale para que no haya dudas vale chicos como veis yo muevo el vehículo de posición y no se pierde el modelo vale simplemente para poder subirnos ese vehículo en vez de cambiarnos de sesión como lo está haciendo mucha gente lo que vamos a hacer chicos es salir a la calle vale yo he hecho un pequeño corte pero bueno simplemente salimos a la calle volvemos a entrar y como veis ya nos va a dejar subir podemos darle flechita a la derecha para cambiar alguna modificación si nosotros queremos pero bueno yo pues ya les digo que se queda 100% no hace falta hacerle ninguna modificación al vehículo en por lo menos yo no lo he hecho y los vehículos se quedan para siempre bueno chicos vamos a modiar el otro vehículo pero esta vez lo voy a modiar con un avenger modiado que yo tengo ok lo mismo sacamos el vehículo a la calle empezamos a reventar a la gente vale empezamos a dispararle empezamos a liarla pues un poquillo no para que venga la policía y cuando venga la policía pues volvemos a hacer lo mismo que acabamos de hacer con el vehículo que acabamos de duplicar ok bueno como veis ya aquí tenemos a la policía pues nos acercamos a ella para que nos mate pues cerca del vehículo vale eso es muy importante para que nos confisquen el vehículo y como veis chicos aquí me empiezan a disparar una vez nos maten ya sabéis vamos a aparecer y arriba nos pondrá pues que se ha pues se ha confiscado el vehículo vale que se ha llevado el vehículo al depósito una vez sucedido eso ya sabéis chicos menú interacción nos dirigimos a vehículos en propiedad y solicitamos cualquiera de estos vale obviamente no vamos a solicitar el vehículo que vamos a utilizar para modiar yo en este caso solicito el COSASCA una vez solicito el COSASCA ya sabéis rápidamente vale y rápidamente pues vamos a darle al solicitar el COSASCA abrimos el teléfono vale nos dirigimos a contactos ya sabéis que contactos se encuentra pues en la parte de arriba pues a la derecha y rápidamente llamamos al asistente y mientras estamos llamando pues nos alejamos un poquillo de ahí de esa zona vale y le damos pues a la primera opción de recuperar vehículo del depósito vale y ya ya estaría aquí simplemente vamos a solicitar el vehículo en propiedad que tenemos modiado yo en este caso ahora lo voy a hacer con el Avenger vale chicos tengo un Avenger que tiene un color muy bonito así que voy a solicitar el Avenger cuando solicitemos el Avenger robamos cualquier vehículo de la calle una vez nos subamos a ese vehículo de la calle el puntito del vehículo pues que aparece por la mitad del mar va a aparecer por aquí al lado nuestro vale chicos como veis ahí en el minimapa aparece tras mío pero nosotros tenemos que centrarnos en el Avenger en el minimapa nos pondrá que el Avenger está aquí pero si nosotros nos acercamos es el vehículo modiado vale muy claro chicos queda que vosotros no vais a perder ni el Avenger ni nada de esas cosas ni se les va a quitar los modeos vale en sí vamos a pasar todos los modeos de tanto del Avenger del centro operaciones del terror bike a lo que vendría siendo los vehículos que nosotros queramos vale sirve también con motos sirve con cualquier vehículo pues que la policía te confisque es un trucazo chicos aprovecharlo al máximo ya sabéis que si quieren más vídeos como esto espero que dejen su pedazo de like yo se los estaría muy agradecido suscríbanse al canal si son nuevos y nada chicos ya se extrañaba pues este tipo de truquitos que la verdad que son muy buenos y como veis yo he modeado dos vehículos en la misma sesión y ya sabéis para poder sacar ese vehículo verde que acabo de meter pues nos dirigimos a la puerta del ascensor le damos a salir a la calle luego volvemos a entrar y ustedes mismo verán pues que ya podremos mover ese vehículo y pues nuevamente nos sacamos otro vehículo a la calle y seguimos modificando un saludo enorme chicos ya sabéis like comentar suscribiros si son nuevos esto es un trucazo aprovecharlo porque no sabemos hasta cuándo vaya a durar vale chicos así que nada compañeros un saludo cuídense mucho y nos vemos pues en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal!